Hola a todos, buenas noches, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio número 49 de Days Gone, ya solo a un capítulo de 50 capitulazos con Deacon que nos ha costado lo suyo, entre cinemáticas, books, nada que no sepáis a los que no me conocéis, mi nombre es Silvia, bienvenidos a mi canal, un canal muy joven todavía, somos muy nuevos en el canal y nos lo estamos pasando teta que es de lo que se trata, si os gusta el contenido darle un like, suscribiros y abajo en la cajita de descripción tenéis las redes sociales, comentar lo que os va apareciendo y nada, vamos a continuar, en el episodio anterior si no lo habéis visto, os recomiendo encarecidamente que los veáis los anteriores, por lo menos los 5 o 6 últimos episodios, pues Taylor la había liado parda y había matado al doctor Jiménez, entonces habíamos vuelto y yo iba a hacer algo por aquí ¿Cómo te va? Dicón, ¿estás? Dicón, soy Sara, tengo que hablar contigo Ah, sí, hola, estoy ¿Suenas contenta? Sí, he descubierto algo Solo necesitaba el secuenciador de ADN Ya puedo probarlo Dicón, ya puedo probar mi suero Vaya, vale ¿Qué necesitas de mí? Te lo diré cuando vengas, corto ¿Qué pasa contigo? Ya vos en John Nos vemos Vale, eh, quiero subir Quiero subir aquí Porque tenemos los cargadores ampliados de las armas Entonces por eso estoy incidiendo aquí La moto aquí no podemos hacer nada Pero sí vamos a intentar Primero subir aquí y luego ya haremos todas las misiones secundarias Vale Y la moto, la pondremos petada De todos los complementos Pero ese Es mi plan Es lo que tengo Así que vamos a ver a Sara Que parece ser que ya puede Construir el suero Acordaros del episodio en el que nos explicaba Cómo había comenzado la infección Cuando fuimos al laboratorio donde A Cloverfield Donde ella trabajaba Espera ¿De verdad quieres a uno vivo? Es difícil hacer pruebas con un muerto Toma ¿Qué es eso? Es un sedante especial Lo dejará fuera de combate el tiempo suficiente ¿Un ejendro? Estoy muy cerca Claro que sí Sara Para que soluciones La que montó tu laboratorio Vale Pues supongo que tendremos Que Coger a uno vivo Nunca lo hemos hecho Siempre les Quitamos las orejas No sé si nos dejarán quitarle la oreja Aunque siga vivo He visto a muchos con el brazo muerto Vale Busca el sujeto de pruebas de Sara Genial Bien Necesito uno en concreto ¿Vale? Espera Espera un momento ¿Uno en concreto? Al sur Por South Reend Drive Hay una cabaña Es Ahora es el hogar De una colonia De niños infectados Renacuajos Vale Vale Avísame cuando llegues Gordo No sé si os gusta El color de la moto Luego tendremos Luego la cambiaremos a verde Bueno Adiós a acabar antes que Weaver Sara Bueno Bueno Nunca se sabe Por cierto ¿Dónde vamos? ¿Aquí? Ay Nos falta este Tú Pero ya que estamos Vamos a aprovechar Sara Ya estoy Ah Aquí están millones de veces Una joven Una joven que lleva Una camiseta roja Una de esas que dice Tensitabi O algo así Me sorprende que el coronel No lo haya quemado Le dije a Matt Que no lo hiciera Llevo meses Haciendo pruebas de sangre Con los más jóvenes Los necesito Para el suero Vale Y ¿Cómo consigo Al que quieres Sin matar al Pues no lo sé Tú Haz lo que tengas que hacer Necesito Una chica De rata Y Díente Vale Mira Vamos a estar Esta chica Está ahí Respir Rola ¡Ay, Dios mío! Venid aquí, venid Que voy a acabar con vuestra miseria Vale, no me falta Ahora, ¿no? No, hay otro ¿Dónde? ¿Y por qué esta niña en concreto? Vale, ya que estamos aquí A ver si me deja Que no sé si me va a dejar Me cago en la puta Hostia Oiga, capitán Me ha meado la moto Me temo Que el coronel no permite Tener mascotas La teniente necesita Un sujeto vivo Parece que los dos Se llevan muy bien Usted y la teniente Hago mi trabajo Señor Hay que ser profesional Cabo El coronel no permite Que los suboficiales Fraternicen Con oficiales No, no No se trata de eso, señor Ya Continúe Sí, sí Anillos míos Mi tesoro Vale Que pues Cut in peace No consigo dar con la dosis correcta Espera Sujétala Vale Esto Esto es en lo que he estado trabajando ¿Cuánto tardo? Espera Solo unas segundas Sujétala ¿Qué? La muerto Joder La hostia Mejor ha sido mucho Para una niña No quería que funcionase Para matarla Dí con hijo Quería que la Sanarla Espera ¿Tú no estás Creando un arma biológica? No Dios mío Estás Intentando curarlos Claro Son seres humanos Pensé Que ahora que conseguí Dar con la línea celular Original en Cloverdale Podría crear Anticuerpos Para el virus Y revertir el proceso Dios Y ahora Todo este trabajo Todo lo que he trabajado No sirve para nada No puedo salvarlos Nada va a conseguir Traerlos de vuelta Claro hija Claro hija Nunca se me ha llegado a ocurrir ¿Sabes? Eso antes era la hija de alguien Una vez conocí a una chica Que solía hablar de los engendros Igual que tú Solía decir que era gente enferma Creía que estaba loca Pero ella los ve de la misma forma Que lo haces tú ¿Crees que estoy loca? No No Creo que eres la primera persona Recuerda que he visto en dos años ¿Sabes? Aún recuerdo la noche en que te perdí Pero Me estoy empezando a dar cuenta De que no fue la noche Que te subía el helicóptero Fue la noche siguiente Buser y yo fuimos al campamento de refugiados En el que se suponía que estabas esperando ¿No? Pero había engendros Por todas partes Los helicópteros ardían La gente gritaba Había muchísima gente Y luchamos Y ganamos ¿Y sabes qué obtuvimos? Cadáveres Cadáveres por todas partes Y comprobé cada cuerpo Cada cara Abrió unos mil cadáveres Igual más Los comprobé todos Y cada uno de ellos Esa fue la noche que te perdí Y Buser Buser Bueno Pues él Él se pasó dos años Intentando que no se me fuera la olla Pero a mí me la sudaba todo por completo Y un día lo vi Y un helicóptero de enero surjando el cielo Y empecé a sentir algo Y pensé ¿Sabes qué? Que al Edén Que al Edén Porque sé que está viva Voy a encontrarla Vamos a irnos en moto Y no vamos a volver a mirar atrás Porque no quiero formar parte de una puta milicia No quiero luchar en ninguna guerra Y no quiero vivir en un campamento ¿Y por qué sigues aquí? Por ti Por todo esto Veo lo duro que trabajas Veo la dedicación que tienes La mayoría de la gente ahí fuera Solo intenta sobrevivir Y tú aquí estás Intentando salvar el puto mundo Para varias Sí, buena No es que lo haga muy bien Pues levántate Sobreponte a esto Y vuelve a intentarlo Vamos a volver a Cloverdale Y hay mejor equipamiento Vamos a escarbar más en su investigación ¿Harías eso? ¿Me ayudarías? Sí, lo haría Lo haría porque tú crees En esto Y Dico no cree en nada ya No te rindas Salvo en Sara Pues tengo que hacer las secundarias Al norte Bueno, ya vamos a dar un paseo 15 minutos ¿O no? Todo listo Coronel, señor Sí, señor Todo cargado y asegurado Las motos están cargadas, señor No estoy seguro de entenderlo El arma del teniente Weaver está terminada Vamos a probarla Sí, señor ¿Listo para abrazar una horda? ¿Perdona? ¿Ocurre algo, cabo? No, señor No, no Claro que sí Pero tengo que... No, no, si se habla, tío Caballeros Este es el inicio de una nueva era Nuestra primera horda Ahora sí que sí Teniente Weaver Conmigo Sí, señor Vale Me parece que podemos... Creo que debería quedarse aquí Dejar que yo me encargue Coño, ¿tiene ganas de palmarla? No Es por eso Por lo que tengo que ir solo Mire, incluso con los molotov tuneados de Weaver No podemos cargarnos a una horda entera de golpe No Así que... Si consigo bajar ahí Traigo su atención Me cargo a unos pocos Y luego corro como un condenado Y tengo que encontrar la forma De ralentizarlos Igual con unas trampas Y los hago volar a todos Mire Si correteamos los dos por ahí Va a ser un caos Solo vamos a hacer que la horda le caiga al otro encima Bueno, quédese aquí Téngame vigilado Si esto se va a la mierda Entre con la moto Y me saca de ahí A no ser que tenga un plan mejor No lo tengo Bueno, chicos y chicas Ahí vamos Acaba con la horda de Shenmue Bien, me vendrá bien Fijo Hacemos Y esto será Mierda Solo tengo uno Pues no sé dónde voy a ir con uno Vale Los cócteles Están a tope ¿Cuál era su plan? Como he dicho Ver cómo ralentizarlos A los cabrones les gusta apelotonarse unos encima de otros Si hay un sitio estrecho Entre camiones, edificios, lo que sea Les llevará un tiempo pasar Y cuando ponga distancia entre ellos y yo Parderán como una tea Eso es Enjabonar Y repetir Y luego Adiós, horda Ese es el plan Ese es mi plan Muy fácil lo ver los dos Suerte, San John No es cuestión de suerte Vale Voy a entrar Le veo Avísame si necesita ayuda Vale, por lo pronto No sé ni dónde anda la horda Aquí hay uno Inflamable Aquí hay munición Y trapas tengo No sé si esto No sé si tú No sé si tú No sé si tú No sé si tú Tengo aquí o no Mira la horda gasolina, vale gasolina aquí he estado antes, con lo cual vamos a coger pertrechos a ver poli extremo, ¿qué es eso? momento emocionante capítulo 49 momento emocionante no sé si se pueden dejar las puertas abiertas aquí hay un coleccionable llantar y cantar vale, están ahí pero antes de ahí, quiero asegurarme vale, aquí aquí está la gasolinera entonces vamos a girar a dar vueltas en círculo nos vamos a cagar nos vamos a cagar por las bragas aquí hay molotovs también, o sea, molotovs estos inflamables que se les oye desde aquí que yuyu da, tía el dicón los tiene bien puestos vale no podremos guardar sí no podemos hacer más cócteles de estos no, espera vale, nos vamos a poner aquí no, que quería grabar dico joder joder a ver usar 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 cócteles creo que tenemos tres así ni de coño que se han lo lo que ¡No, sí que lo sé! ¡Venga! ¡Todo lo ve, capitán! Parece que ha eliminado al cuarto. ¡Sigue así! ¡Presento! ¡Cae! ¡Sí! ¡Venga! ¡A favor! ¿No te ha gustado, verdad? ¡Aquí funciona! ¡El box de Kuiper funciona! ¡Ya! ¡Ya lo veo! ¡No pare! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Toma carne fresca! ¡Venga! ¡Qué tal! ¡Nos veo desde aquí! ¿Sin distancia agotada? ¿Qué tal? ¿Cómo sabe? ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, sí! ¡Venga! No te ha gustado, ¿verdad? ¿Dónde estaba...? No, no me digas Necesito munición ¡Ah, aquí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Juri, ¿cómo voy? Ya falta poco, Cabo Una cuarta partida ¡No os perdáis! No puedo crear, ¿no? ¡Joder! ¡Mala suerte! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a carne fresca! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, hijo de puta! ¡Vamos a ver, eh! ¡Ay, sí! ¡Ven! Necesito munición Señor, un encambre Sí, ya lo sé, ya No me acuerdo, ¿me salgo? Bueno, me voy a atrapa de algo Mejor No te ha gustado, ¿verdad? No te ha gustado, ¿verdad? No puedo salir de aquí Bueno, pues vamos a ver Hay una manera de salir, no me jodas que me voy a quedar atrapada aquí No me lo puedo creer, de verdad Que me quedan tres ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, voy a probar una cosa Me lo cargo aquí Hacemos algo, tronco No te dejan que te metas aquí y luego no puedes salir Joder Ah, coño No había visto esto No, lo mismo tampoco puedo salir, pero bueno Sí, puedo salir por ahí, vale Genial, pues ya nos vamos a cargar nuestra primera horda a la primera Toma carne fresca Toma carne fresca Toma carne fresca Oh, bueno ¿Tú, tú que eso hay... ¡Si! Por favor, dígame que ya no quedan más ¡SÍ! No me lo creo Lo has hecho Claro que lo he hecho Y sin cócteles especiales Sin problema Voy a coger las orejas. Uno menos. Una horda menos. Lámela teniente por radio. Quiero que se lo cuente en persona. Uy, esto me suena muy mal a mí. Sí, se lo ha ganado. Recibido, corto. Voy a ver si puedo... Recuperar armamento. Mira aquí. ¡Qué guay! ¡Nuestra primera horda! ¡Nuestra primera horda! Y eso que no había ni grabado. Vale, de ahí hemos venido. Y justo a tiempo, porque me voy a tener que ir. Vale. Y todo por subir resistencia al máximo. Salud. Y aquí no es. Porque al final, para enfrentarte a una horda, tienes que enfrentarte así. Porque ya habéis visto que cócteles molan un huevo. Los de Weaver, pero en realidad teníamos los de Weaver, pero en realidad teníamos tres. Hemos usado el entorno fundamentalmente. Que por cierto, no sé si podemos... elaborar de Napalm. Y luego... Y luego... No nos deja... Lo logramos. Lo logró. Es cosa de Weaver. Nunca he visto nada igual. Es que iba un paso por delante. Alguna vez se le ha echado una horda encima, hace que fluya mucha adrenalina. Quizá él tenga razón. Y ganemos esta guerra. Yo estoy mosca. No sé qué le han hecho a Sara. No sé qué le han hecho a Sara. Esto es lo último. Tenga cuidado y no reparada. Algunas de estas cosas son... Irreemplazables. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la teniente? Cabo Sanjón. Lo siento, señor. No pasa nada. Se ha trasladado a todo el personal esencial de I más D. ¿Trasladado? ¿Dónde? Porque tengo que entregarle unos suministros que me pidió. Entiendo. Ha... Ha habido una... Ven conmigo. Por favor. Y alguien se ha chivado. Tío, cumplo órdenes. Matt, no puedes hacer esto. No puedes tenerme aquí enterrada. Entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Matt, ¿pero qué estás diciendo? Lo siento. No puedes, no puedes. No puedes, no puedes. Coronel, espera. Eh. Está bien. Está bien. Señora, tengo los suministros que me pidió. Entra. Entra y sígame. He trabajado en una nueva tarea. Veneno esta vez. Escucha. Cuando manipules esto, hazlo con cuidado. Si no, puede matarte. Entendido. Voy a sacarte de aquí. Gracias. Sí, señora. Señor, aquí. Solo te he visto a ti. Matahordas. Estoy, capitán. El coronel quiere verle. Está en sus estancias, en el arca. ¿Estancias? Desde el campamento. Pasa el primer almacén. Y hay un pasillo a la izquierda. Vale. Eh. ¿Sabe qué quiere? Algo sobre una lista de trabajos. No le haga esperar, cabo. No, señor. Han mencionado su nombre para un proyecto importante. No se meta en líos. Puede que le espere un ascenso. Sí, señor. Corto. ¿Proyecto importante? ¿Cuál? Bueno. Qué bajo hemos caído. Aún así, hemos logrado... Eh, Sara. ¿Estás? Adelante. Cabo St. John. No toleraré la insubordinación. Soldado. Intento trabajar. Fuera. Lo siento, órdenes del coronel. No puedo quitarle los ojos de encima. Eh, teniente. Lo siento, sí. Solo llamaba... Tengo una pregunta sobre su formulario. Sí, cabo. Eh, dice que quiere que recoja cicuta. Sí. Crece en orillas de humedales. Miren la orilla norte del pantano Clamath. Debería encontrarla ahí. Pantano Clamath, vale. Recuerde que es muy venenosa. La planta más tóxica en Norteamérica. Vale, tendré cuidado. Y el último informe dijo que había cuervos infectados en la zona. Llévese algo para quemar sus nidos. ¿Quemar sus nidos? Vale. Eh, bueno... El otro proyecto en el que trabajo... Pronto voy a tener más información. Gracias, cabo. Corto. Muy bien, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí. El capítulo intenso nos ha costado menos de lo que esperaba cargarnos a la horda. Supongo que también habrá hordas más complicadas, menos complicadas. Pero la verdad es que mola un montón mirar a ver el entorno, como te los cargas, que te persigan. Y oye, fundamental los cócteles para que no baje la resistencia sobre todo. Y los molotovs y el entorno. Así que nos lo hemos pasado muy bien. Espero que vosotros os lo hayáis pasado igual de bien que yo. Y nos vemos mañana. Un besote muy fuerte. Chao, chao, chao.